Nací y me crié aquí en esta zona hace 57 años y yo nunca había visto en mi zona, digo zona porque nací aquí, y nunca había visto tanta gente y me orgullé de verlos aquí luchando por Cerro de la Vieja. Tengo entendido que hay gente que están buscando a poder hacer cerros y más tratando de poder hacer estas tierras porque ya unos compañeros de nosotros han sido desplazados por las malas o por las buenas, ellos tuvieron que salir de las tierras, entonces me orgullo de ser ahorita, velo ustedes como defensores de nosotros aquí, como agricultores que somos nosotros, porque yo aquí he visto, producí mucho alimento, muchísimo alimento, yo fui a estas tierras a producir mucho maíz, he producido aquí en esta zona 1.700.000 toneladas, 1.700.000 kilos, entonces cuando salimos del maíz porque no daba resultado un poco, pagaba muy poco el maíz, nos metimos a la caña, esta caña, aquí yo producí 18.000 toneladas de caña a razón de 10 grados, que estaba dando una capacidad de 1.800 toneladas de kilos de azúcar, estaba esta zona. Hoy en día me entristece, porque me da tristeza y lo siento como un gran pesar a mí mismo, que siendo productores nosotros estemos como estemos y nuestro pueblo esté muriéndose de hambre, porque nuestro pueblo necesita la comida que nosotros producimos y nosotros sin poder producirla, porque me voy a decir, yo no sé si es que la política o si es lo que, lo que le genera a los demás recursos, traernos la comida importada, porque nos están traer, no es pura comida importada, entonces nosotros como productores no nos hallamos que hacer con nuestra tierra, es un pesar muy grande que yo tengo y yo lo quería decir, lo quería decir vos, popular, y de hacerlo entender el mundo, que esto como agricultores nosotros estamos muy acoñetados en esta vaina, me perdonan la mala palabra, pero es necesario que se entere Venezuela, es necesario que se entere Venezuela que estamos pasando trabajo, que estamos jodidos en esta vaina, y es triste, y es triste porque niño así como ese niño que está ahí, me llega buscando trabajo, déme trabajo, déme trabajo señor Juan, déme trabajo, me duele ver a mis niños pasando agua, que llegan, señor, ahí está pasando unos muchachos, ahí te van con una carretilla, recogiendo maya, yo no me recogen maya para, para ganación arepa, cuando este pueblo es tan rico, millonario, que tiene todo lo que Dios echó para la tierra, se lo echó a Venezuela, y nosotros no sabemos aprovechar esa vaina, todos los centrales quebrados, todas las empresas coñetadas, ¿qué es esto?, esto como pueblo que estamos haciendo, y no le digo que estoy a contra Chávez, no, soy chavista, pero las situaciones como están, no me cuadran por ningún lado, es necesario que sepan, que sepa el Estado, que nosotros como productores queremos producir, pero déjenos las oportunidades, déjenos las oportunidades para producir, no nos tengan así malguereados, así no, como si fueran unos limoneros, no, nosotros queremos producir, pero no hay una producción, pero con un sistema que funcione, no política, no política, el campo no sabe política, el campo no sabe nada de política, el campo sabe de producción, y el campesino no es político, el campesino sabe de una mate café, una mate maíz, una mate caña, una mate cebolla, tomate, porque todo eso lo sabemos hacer, pero déjenos las oportunidades, porque ninguna parte se hallan un zumo, por ninguna parte se hallan una semilla, ¿qué es esto?, vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos las pilas, porque el pueblo se nos está muriendo de hambre, hay mucha gente que ya no tiene ni el boca de la comida en la casa, es necesario que nosotros veamos hacia esos niños, estamos, se nos están desnutriendo a los niños muy feos, y eso es todo lo que yo les quiero decir, me disculpen si lo digo.